12 Noticias.TV El portal informativo de Rosario y la región Patricia González Patricia González, ¿jura por Dios y la patria desempeñar fiel y legalmente el cargo de concejal del que está investida? Juro por Dios, la patria y mi familia desempeñar mi cargo Si así no lo hiciera, Dios y la patria se lo demanden